Soy el actual director del Área Protegida Municipal Granmojo, que se encuentra ubicado en el municipio de Loreto, en el Vénino. Ahora mi persona le va a hablar de lo que es el Área Protegida Municipal Granmojo y de las actividades que venimos realizando en lo que es la conservación de la Parada de Valorazul. Gracias, señor. Gracias, señor. Y está dividida en Área Natural de Manejo Integrado y Parque Municipal. Tenemos como Área Natural de Manejo Integrado 495.516 hectáreas y como Parque 84.913 hectáreas. Aquí tenemos el mapa del Área Protegida Municipal Granmojo, que está conectada con el Área Protegida Ibarra y Mamoré y también con el Área Protegida, el Área Nacional Tigni, ¿no? También una parte del área es parte del municipio de Loreto. Ahora vamos a hablar de los trabajos que venimos haciendo en lo que es la conservación de la Parada de Valorazul. La Parada de Valorazul se encuentra categorizada en peligro crítico de extinción, fuente de información de los enterrados de Bolivia. ¿Qué es la Parada de Valorazul? ¿Qué es la Parada de Valorazul? Dentro del Área Protegida tenemos los sitios específicos donde se encuentra la Parada de Valorazul, que son propiedades privadas, son estancias ganaderas, en las cuales nosotros como Área Protegida, hasta el momento hemos identificado la presencia de esta especie. que tenemos propiedades nuevas en donde no se sabía que sí existían, como ser Totaíce, Soledad, Villarrud, Nueva Berlín, Las Trancas, San Carlos de la Universidad, La Curva, La Cantina, Tres Estrellas, Esperancita, anteriormente se la llamaba así ahora Reserva Lenny Ritman, y Santa Rosa de Justiniano y La Asunta. Como les decía, muchas de estas propiedades son nuevas, y nosotros como Área Protegida hemos identificado con todo el equipo de trabajo que tenemos, hemos identificado presencia de la Parada, no que solamente va a comer, sino que están pretendiendo anidar en estas propiedades. Dentro de las actividades que venimos haciendo, como les decía anteriormente, nosotros como equipo de trabajo hacemos ya la construcción de las cajas nido, hacemos también el trabajo de instalación y monitoreo, actualmente como Área Protegida nosotros hemos instalado 27 cajas nido en diferentes lugares, en diferentes estancias, que son, como les decía anteriormente, lugares nuevos donde nosotros hemos evidenciado que sí existe la Parada y que le estamos colocando cavidades para que ella tenga mejores condiciones de anidación y por ende de reproducción. Y no solo por la Parada Azul, sino también por otras especies que, de acuerdo a monitoreo, hemos visto de que sí ha sido utilizada la mayoría de las cajas nido por otras especies, que eso nos demuestra que hay una gran necesidad de cavidades para diferentes especies de aves. Próxima, por favor. Las cajas que hemos instalado desde el año pasado como Área Protegida, como les decía anteriormente, han sido un total de 27 cajas nidos que fueron colocadas en la propiedad La Cantina, Tres Estrellas, en los mismos alrededores de la capital del municipio de Roberto, que es Roberto, y en la propiedad Villarruz. En la Cantina colocamos 10 cajas nidos, en Tres Estrellas colocamos 11 cajas nidos, en Loreto, a los alrededores de Loreto colocamos 3 cajas nidos, en Villarruz 3 cajas nidos, un total de 27 cajas. Animales presentes en cajas nidos, como les decía anteriormente, de un total de 27 cajas nidos, hicimos monitoreo específico de 17 cajas nidos, y nos pudieron dar como resultado que 15 cajas fueron utilizadas, de las 17 cajas que se hizo monitoreo porque son accesibles, 10 de la cantina no hicimos en su momento porque por motivo de factores climáticos como se ve inundación, no pudimos entrar, no a la propiedad, por eso no se hizo el monitoreo, pero de las 17 cajas nidos, tenemos como resultado una que fue ocupada por Pará Barba Azul, otra que fue ocupada por Chirini, una sola caja fue ocupada por abeja, 8 cajas fueron ocupadas por pato putiri, una caja, caja nido fue por cotorra blanco, pato negro, otra caja nido, lechuza 2 caja nido, un total de 15 cajas de 17 que fueron utilizadas, y 2 de las 17 no fueron utilizadas por ninguna especie. También como actividades complementarias, como área protegida, venimos trabajando en lo que es intercambio de experiencia con áreas protegidas nacionales, como también subnacionales, con el fin de recibir conocimiento y tratar de implementar todo lo que nos pueda servir dentro del área protegida municipal a Mojo. También venimos trabajando en lo que es actividades de educación ambiental, tenemos sensibilización ambiental en control y vigilancia de las presiones que amenazan a Mojo. Tenemos conclusiones, tenemos como conclusiones el área protegida busca el desarrollo de las 22 comunidades que la componen, o sea que se encuentra dentro del área nacional de manejo integrado, el ingreso económico alternativo, buscar proyectos alternativos que reduzcan la amenaza que viene a ser en diferentes, puede ser flora o fauna que viene como amenaza de nuestra área. También buscamos consolidar un plan de protección para optimizar el trabajo e ir generando trabajo colinado con la comunidad de Inglaterra, ganadera. Esto es lo que puedo presentarles del trabajo que mi persona viene realizando desde el año pasado que viene ocupando el cargo de director del área y todas las actividades que venimos realizando dentro del área. También queremos agradecer al municipio de Loreto por tomar la iniciativa de crear área protegida y que es la institución que actualmente está tomando el control de todas las actividades que se realizan dentro del área y la que viene invirtiendo recursos en lo que es la conservación de los recursos naturales. También queremos agradecer a la Fundación CLB que es la que nos viene apoyando muy de cerca para que vayamos realizando actividades, diferentes actividades que venimos realizando dentro del área protegida. Eso sería, muchas gracias. 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 Sí, evidentemente, el conocimiento de ustedes de que el área protegida se creó en el año 2017 y cualquier actividad que se tenga que realizar tiene que ser coordinada con el área protegida. El conocimiento de ustedes, Rodrigo, y de todas las instituciones que trabajan que trabajan en diferentes lugares, esto no es de recién, esto ha sido desde siempre, de que la institución que está trabajando dentro de un área protegida, así no fuera área protegida, si es un municipio, hay que coordinar las actividades con el municipio, ¿no? Así se trabaja, ¿no? Entonces, hasta el momento, nosotros, nosotros, se realizó la reunión, hemos tenido algún acercamiento con Armonía, hemos tenido algunas reuniones, nosotros tomamos la iniciativa porque vimos la necesidad de que había que hacerlo, sin embargo, sabemos de que nos falta mucho conocimiento para hacerlo, pero, como le decía anteriormente, el fin es la Parávaro Azul, pero sabemos que otras especies lo están utilizando y hemos abarcado muchas otras propiedades y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que hace falta si con esos resultados nos demuestra que hace mucha falta cavidades, no solo para la Parávaro Azul, sino para otras especies y a nosotros nos interesa no solo la Parávaro Azul, sino todas las especies que están dentro del área. Entonces, vamos a seguir haciendo el trabajo. Yo anteriormente le hice una llamada, hace poco le mandé mensajes, necesitaba que su guardaparque nos brinde capacitación para nuestro guardaparque, no he tenido respuesta, lo voy a hacer a traer una nota para que sea algo más serio, ¿no? Pero, como le decía, lo hicimos nosotros así porque tengo entendido que las instituciones tendrían que llegar hasta la área protegida y tratar de ver cómo podrían ayudarnos, es lo ideal. Solamente para contar, nosotros somos propietarios, entonces, yo creo que las relaciones... Sí, 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 Rodrigo, ustedes son propietarios, no hay ningún problema, pero cuando ustedes compraban la propiedad ya estaba declarado área protegida y cuando se declaró área protegida fue en consideración de todos los propietarios o más bien de la mayoría de los propietarios de la propiedad de ganadera. Así fue para que se declare área protegida porque sabemos de que el municipio está... la mayoría de su... de su... de su... de su intención son... 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 es una ganadera, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes compraron la propiedad ya era un área protegida y ustedes lo saben. Sin embargo, al momento de comprar, cuando hicimos las averiguaciones o la charla con el anterior dueño, si bien sabía que era un área protegida, pero no se sentía socializado, no se sentía familiarizado con la iniciativa. Sí, sí, puede ser, puede ser porque... no sé, este, cuando el área protegida se creó, eh... era otro director que estaba, yo ingresé el año pasado como director, pero, este... desde el momento que ya ingresé hemos tratado de ir haciendo actividades para que se dé a conocer y se haga notar el área protegida y se empiece a respetar también, ¿no? Eso sería. Hola, hola. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los presentadores. El programa oficial por hoy ha concluido y, como pueden ver... He también porque ha estado en la ciudad, pues ya están pasando en la ciudad... En el programa oficial oficial es básicamente lo que se mencionó. ¿no? De toro que la ciudad de Gibraltar?